No quiero que llegue Navidad Si no estás conmigo, no quiero que llegue el año Bueno señores y señores pues ha llegado el momento Por favor vuelve Ha llegado el momento de decirle vuelve Foris Para mi compadrito el Billy Gus Esto se llama y suena así Que 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 Padre Paíto ¿Dónde chingosa estás? Recuerdos del Carmen Vamos al programa con el tema para Papi de mi amigo Carlitos Señor Rafael Contreras Vélez El tema de Acabado Acabando, perdón Acabando Recuerdos gratos Que se cerramos el problema Llega el programa Un riso de sus Nos vemos al rato en la posada Negros como en la sábana Con el sonido tumbado Que yo jamás podré olvidarlos Jamás podré olvidarlos Que yo 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 jamás podré olvidarlos Compañero rico Víctor Reyes Recuerdos del Mirrey Y de los angelitos de la 72 También me dio una cadenita Con el Cristo del Nazareno Recuerdos del Carmen Que nunca la olvidara Nos vamos Y yo le dije prenda amada Pedacito de mi vida Te juro por el Nazareno Que tú serás mi consentida Que serás mi consentida Que tú 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 serás mi consentida Ay, carnaval de mi vida Tranquila, querida Urramba bonita Agua Dice por aquí Un mensajito de mi amiga Betita Dice